Hemos descubierto un planeta extraordinario, un mundo con un clima extremo, extraños paisajes y raros fenómenos. De todo el universo es el sistema más complejo que conocemos. Ese planeta es la Tierra. Y acabamos de empezar a descifrar sus secretos. La superficie del planeta Tierra esconde a un depredador secreto. Hay un mundo debajo del mundo. Se traga coches, árboles, casas y hasta se traga personas. Parecía que la monstruos. ¿Y cuándo y dónde atacará el próximo? Puede ocurrirle a cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar. El terror de los socavones. Los secretos del planeta. Desde el espacio, los continentes del planeta Tierra parecen de roca sólida. Pero a veces, la Tierra se abre sin avisar. febrero de 2013. Sefner, Florida. Un residente, Jeff Bush, estaba en la parte trasera de su casa. Cuando repentinamente el suelo desapareció y él cayó en un enorme agujero. Gritó pidiendo ayuda mientras desaparecía en la oscuridad. Los sorprendidos vecinos no podían creer lo que había pasado. Hacia las 11 y cuarto me despertaron los bomberos. Salí fuera y me enteré de que había habido un socavón. 9-1-1. ¿Cuál es la emergencia? Necesitamos una ambulancia y a la policía. Una persona atrapada porque su casa se le ha caído encima. De acuerdo. ¿Qué le ha pasado a la casa? El suelo del dormitorio se hundió. Mi cuñado estaba allí y ahora está debajo de la casa. El subaguacil Douglas Duval fue el primero en contestar a la llamada de emergencia. Parecía que la Tierra estaba viva. Parecía una boca que estaba engullendo. El dormitorio de Jeff Bush fue engullido por un enorme socavón de 9 metros de ancho y 15 de profundidad. Y seguía creciendo. Cuando se hunden forman cilindros. El suelo baja y como a la naturaleza no le gustan las paredes verticales, la Tierra empieza a desmoronarse cayendo dentro del propio socavón. El cuerpo de Jeff Bush nunca apareció. Se supone que fue arrastrado por un río subterráneo. Los socavones así no son un peligro aislado. Muchas zonas del planeta son proclives a este tipo de desastres. ¿Pero qué los causa? ¿Hay algún modo de saber dónde se abrirá otro? Como muchas personas en el mundo, Jeff Bush no sabía que vivía sobre una cueva subterránea. El planeta Tierra esconde un mundo secreto bajo su superficie. Un laberinto de cavernas conectadas por aguas subterráneas. A escala mundial hay decenas de miles de cuevas localizadas y documentadas. Cuando la Tierra se filtra por las grietas del techo de una caverna, la Tierra que hay encima puede desplomarse y abrir un socavón. Los socavones pueden tardar eones en formarse bajo el terreno y unos segundos en abrirse. ¿Pero qué provoca el catastrófico derrumbe final? El desencadenante de los socavones tiene que ver con el clima. La Tierra es un planeta de agua y el motivo de que haya socavones se debe al agua y concretamente al agua de lluvia que se va filtrando en el terreno. Cuando la lluvia se filtra en una zona subterránea con oquedades, debilita las capas del subsuelo y todo lo que hay encima. La Tierra va cayendo en las cavernas subterráneas y queda un delgado puente de tierra suspendido sobre el vacío. Cuando esa tierra va cayendo en la cueva que hay debajo, es como si una burbuja subiera a la superficie y llega un momento en el que solo queda un puente de tierra. Cuando el peso de arriba es demasiado grande, la tierra empieza a hundirse como un techo viejo y luego se derrumba. Aunque el socavón que se tragó a Jeff Bush fue tremendo, dejó ilesas a otras cinco personas que había en la casa. Pero el terreno quedó tan inestable que hubo que nivelar toda su casa y otras dos casas vecinas. Examinaron dos casas, una a la izquierda y otra a la derecha, y derribaron ambas. También examinaron mi casa, pero estaba bien y no tuve que mudarme. Fueron necesarios cuatro camiones de grava para rellenar el agujero. Se puede ver una ligera depresión en la superficie del terreno, pero es muy improbable que lo dejaran así. Posiblemente, lo nivelaron y la tierra ha seguido cayendo a un sistema más profundo en el subsuelo. Por eso está vallado, es un terreno inestable. Menos de seis meses después de la tragedia de Sheffner, los clientes de un complejo de apartamentos en el centro de Florida, a 100 kilómetros de distancia, se despertaron por unos crujidos. Las ventanas empezaron a reventar. 40 minutos después de ser evacuados, la tierra se abrió y se tragó uno de los edificios. El socavón tenía 18 metros de ancho y casi 5 de profundidad. ¿Por qué esa zona de Florida es tan propensa a los socavones? ¿En qué parte de la tierra amenazan con ocurrir? El secreto podría encontrarse oculto bajo la superficie, en la guarida del diablo. En 2013 se abrieron en Florida dos terribles socavones en menos de seis meses. Para los vecinos de la zona no debería haber sido una sorpresa. Al igual que hay zonas del país bajo la constante amenaza de terremotos o tornados. La zona de Florida, entre Orlando y Tampa, es el pasillo de los socavones de Norteamérica. Florida tiene más socavones que de cualquier otra parte de Estados Unidos. Hasta ahora se han localizado 3.500 en todo el estado. Y es probable que haya decenas de miles más. De Miami a Jacksonville no hay más que socavones. Puede ocurrirle a cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Por qué hay tantos socavones en Florida? Hay algunas pistas sobre estos asesinos impredecibles. Y algunas se pueden encontrar aquí. En el corazón del pasillo de los socavones. En la guarida del diablo. Esta cima de 17 metros de diámetro en Willingston, Florida, es el resto de un antiguo socavón. Tiene casi el doble de diámetro que el agujero que se tragó el dormitorio de Jeff Bush. La guarida del diablo ofrece una oportunidad única para explorar un socavón por dentro. La caverna interior tiene más de 60 metros de diámetro y 18 metros de profundidad. Se formó hace más de 10.000 años. Es una oportunidad única. Poder estar dentro de un socavón es rarísimo. El secreto de este y de otros socavones a nivel mundial reside en un tipo de lecho rocoso que los geólogos denominan terreno cárstico. Normalmente está compuesto de roca caliza que es extremadamente porosa. Si quitáramos toda la tierra de Florida, de otras zonas de Estados Unidos o de otras partes del mundo, para ver cómo es la roca caliza, veríamos agujeros por todas partes. Parece un queso gruyere. ¿Cómo una roca sólida se llena de tantos agujeros? Porque la roca caliza es en realidad restos comprimidos de una antigua vida marina, incluidos caparazones y esqueletos ricos en calcio. El calcio de la roca caliza es muy reactivo a cualquier tipo de ácido. Incluso la acidez natural del agua subterránea la disuelve. Básicamente, toda la lluvia es ácida. Es un ácido muy débil, posiblemente menos ácido que un zumo de naranja, pero aún así, con el tiempo, disuelve este tipo de roca. Durante cientos de miles de años, las lluvias estacionales se van filtrando en un mundo secreto bajo la superficie y penetran en el lecho rocoso. Las aguas ácidas corroen la roca caliza y forman cuevas ocultas a la superficie. El doctor John Arthur demuestra cómo un ácido suave que no daña la piel humana disuelve la roca caliza. Esto es ácido clorhídrico suave. Vamos a ver una reacción química altamente acelerada cuando eche unas gotas en la roca caliza. Veremos la reacción por las burbujas. Lo que ocurre aquí en segundos necesita décadas para que ocurra de forma natural. El ácido está disolviendo la roca caliza. El cálcio disuelto cae en el agua subterránea. Muy lentamente va corroyendo la roca caliza y creando las cavidades que dan lugar a los socavones. Un elemento que juega un papel importante en la ecuación de la disolución de una roca es la humedad del entorno. Las zonas del este que tienen precipitaciones de 750 milímetros al año suelen ser más tendentes a disolverse, al menos la roca caliza. Y no solo ocurre en Florida. Pensemos en un hecho alarmante. Este tipo de terreno cubre una quinta parte del planeta y acecha casi al 40% de Estados Unidos. Estados como Missouri, Pensilvania, Kentucky, Tennessee y, por supuesto, casi todo el estado de Florida. El socavón de la guarida del diablo de Florida es una puerta a un vasto sistema de cuevas con complejas vías de agua ocultas que se abren paso a través de la roca caliza. Este socavón también es la entrada a una serie de oquedades en el interior del sistema acuífero de Florida, que surte de agua potable al 92% de la población del estado. Los acuíferos de la tierra son sistemas que almacenan el agua subterránea en el lecho rocoso. Aunque la mayoría de nosotros consideramos los socavones una peligrosa amenaza, en realidad son parte de un sistema natural de distribución de agua de la tierra. Los socavones y las cuevas son un conducto natural del agua subterránea. Permiten que las precipitaciones que caen sobre la superficie de la tierra entren en el subsuelo. Esa agua subterránea se convierte en algo que podemos extraer, utilizar y emplear a diario. El nivel de agua en la guarida del diablo nos da una gran pista. Es un colaborador secreto para la formación de algunos socavones. Extraemos agua del subsuelo para regar nuestros cultivos. Al hacerlo, baja el nivel de agua subterránea y se pierde la solidez que estabiliza el suelo y la roca. En épocas de sequía o de mucha extracción de agua, el nivel freático desciende, se pierde solidez y aumenta el número de socavones. El pasillo de los socavones de Florida es quizá la zona de socavones más peligrosa del país. Pero en 2014, en el corazón de Norteamérica, uno de esos monstruos subterráneos reclamó víctimas más sorprendentes. 12 de febrero de 2014. El Museo Nacional Corvette en Bowling Green, Kentucky. El 12 de febrero fue un día que nadie relacionado con Corvette o con nuestra comunidad pueda olvidar. A primera hora de la mañana, el director de marketing y comunicaciones del museo recibió el aviso de que había saltado una alarma y que el cuerpo de bomberos había llegado. El edificio abovedado del museo alberga 27 coches y se cayeron ocho. Era un socavón enorme. Casi el doble de grande que el que engulló a Jeff Bush en Florida. Medía 12 metros de diámetro y dejó al descubierto una profunda cueva de miles de años de antigüedad. Había 27 metros desde el suelo del museo hasta el suelo de la cueva. En la ciudad de Bowling Green, el socavón provocó un miedo atroz. La mayoría de la gente no entendía qué había ocurrido. Cuando oyeron que ocho Corvettes habían sido engullidos por un socavón, pensaron que ellos serían los siguientes en caer. El estado de Kentucky es una de las mejores zonas de la tierra para socavones. El 50% de su superficie se sustenta en un lecho rocoso poroso, principalmente de roca caliza, al que los científicos llaman terreno cárstico. Es el entorno perfecto para cavernas que se hunden creando socavones. En Kentucky tenemos algo más de 5.000 cuevas localizadas y documentadas. El museo fue construido en la década de los 90, antes de que las buenas prácticas de construcción en potenciales zonas de socavones fueran entendidas y reguladas. Como estaba sobre una colina, la localización del museo parecía segura. Pero en terreno cárstico, una colina puede derrumbarse con la misma facilidad que un terreno llano. El terreno cárstico del subsuelo puede ser horadado dramáticamente por el agua. Si el agua entra en un valle, aparecen montículos o rocas que sobresalen como los torreones de un castillo y unos cortados rocosos que son como valles. Normalmente, esos cortados tienen una grieta por la que entra el agua. Por tanto, tenemos agua y tierra. Y así es como se forma un socavón. El museo Corvette tuvo la desgracia de, sin saberlo, haber sido construido sobre un terreno propenso a sufrir un socavón. Antes de poder sacar los coches del agujero, los científicos debían examinarlo de cerca. Nos bajaron al agujero atados con cuerdas para poder trabajar verticalmente y poder movernos. La caverna tenía más de 60 metros de largo. Cuando bajamos, vimos que se trataba de una cueva muy antigua que podía llevar ahí varios miles de años. Si observamos el derrumbe, hay mucha tierra encima y luego vemos dónde comienza el lecho rocoso. Como se ve, la roca tiene capas. La cueva se abrió por allí, hacia el norte, y se fue desmoronando hasta tener forma de campana. Lo mismo pasa en este lado. ¿Qué provocó que esta antigua cueva subterránea acabara tragándose la tierra que había arriba? Los científicos creen que una fuerte precipitación la semana anterior al derrumbe podría haber sido el factor final que causó el desastre. Se sospecha que el peso del agua, junto con el peso del suelo de cemento del edificio y todo el muestrario de Corvette, provocó un fallo catastrófico en el inestable techo de la cueva. Pero el repentino derrumbe tuvo algo positivo para el museo. Captó la atención a nivel mundial. Tuvimos que añadir algunas webcam más para que la gente pudiera verlo desde casa. Luego se montó un gran dispositivo para sacar los coches del socavón. El primer Corvette que salió del agujero dio muchas esperanzas al museo. Empezaron con el Diablo Azul CR1 de 2009. Sacaron el coche y parecía que estaba en muy buenas condiciones teniendo en cuenta que había caído en el socavón. Lo mejor de todo fue que lo arrancaron. Anduvo unos metros y toda la sala gritó emocionada. Pero los últimos Corvettes habían estado en el fondo bajo toneladas de rocas y escombros. El último que sacaron era un trozo de metal retorcido. Ni siquiera hubiera aparecido un coche de no ser porque aún le quedaba una rueda. Retirados los Corvettes, los científicos entraron en la cueva para examinarla y determinaron que no había riesgo inminente de futuros derrumbes. El socavón no se iba a hacer más grande. El museo está finalizando un proyecto para asegurar la estabilidad del terreno a largo plazo y no tiene planes de trasladarse. Después del socavón, la asistencia de público subió un 60%. Empezamos a ver a muchas familias, gente muy interesada por lo que había visto en televisión, gente interesada en cuevas y socavones que de otra forma nunca habría venido. Nunca habríamos imaginado ni en un millón de años que el socavón llamaría la atención de los medios y del público como lo hizo. Aunque la mayoría de los socavones se dan en lugares construidos sobre roca caliza, existe otra forma terrible de que se abran y se traguen bloques urbanos enteros. Los socavones naturales surgen cuando las cuevas subterráneas se tragan la tierra que tienen encima. Pero la situación actual de las infraestructuras construidas por el hombre puede causar una versión artificial de este temido fenómeno. Ciudad de Guatemala, 2010. La tormenta tropical Ágata inundó la ciudad con más de 100 milímetros de agua en solo 12 horas. La consecuencia fue un socavón gigante que destrozó una intersección entera en una zona residencial del centro. Dejó un agujero de 20 metros de largo y 30 metros de hondo. No hubo señales de alarma y la ciudad de Guatemala no está siquiera construida sobre roca caliza como Florida. ¿Cómo ocurrió tan repentinamente? Mirando las fotos, parece un pozo sin fondo. La ciudad de Guatemala está construida sobre capas de antiguas cenizas volcánicas. Tras las lluvias torrenciales, la rotura de un colector arrastró las cenizas causando un enorme agujero. Es una ciudad construida sobre cenizas volcánicas. Tiene muchas precipitaciones. Tiene muchos colectores y sistemas de alcantarillado antiguos que arrastran esas cenizas. Es una conexión entre la geología de los volcanes y la interacción humana. En Estados Unidos, las infraestructuras obsoletas también han causado dramáticos socavones producidos por el hombre, como el que se abrió en 2014 en el famoso Sunset Boulevard de Los Ángeles. Una tubería de cerca de 100 años se rompió debajo del pavimento, provocando una enorme inundación que arrastró los sedimentos cercanos creando un socavón de 9 metros de ancho. Si consideramos un colector como una cueva hecha por el hombre que tiene una rotura y el terreno se hunde, creas básicamente un socavón. Esto ocurre mucho en nuestras ciudades. Actualmente, con las infraestructuras obsoletas lo estamos viendo más a menudo. No se trata solo de infraestructuras obsoletas. ¿Cómo ha provocado el hombre este extraño socavón subacuático? En este caso, no fue el techo de una cueva lo que se derrumbó, sino el muro de una mina de sal construida por el hombre a más de un kilómetro y medio bajo la superficie. Se desplomó en agosto de 2012. Arrastró los sedimentos que había encima a través de un agujero en el muro de la mina creando un socavón en la superficie que se llenó de agua subterránea. El socavón inundado pasó de 100 metros a 10 hectáreas y se calculó que seguiría aumentando. En este vídeo que fue grabado un año después se ve que el socavón siguió creciendo tragándose árboles de 30 metros. Los socavones provocados por el hombre son imposibles de predecir. Pero ¿y los socavones naturales? ¿Hay algún modo de que Jeff Bush, residente en Florida, o los directivos del Museo Corvette de Kentucky pudieran haber sabido que vivían y trabajaban sobre un terreno peligroso? Como los socavones se producen por la formación de cavidades en el lecho rocoso por la erosión del agua, para adivinar dónde podría abrirse el siguiente, sería necesario que un científico tuviera su propia cueva privada. El laboratorio subterráneo Osark en Missouri se extiende a lo largo de cientos de metros cuadrados de terreno picado de socavones y cortado por arroyos naturales, ríos subterráneos, manantiales y un vasto y complejo conjunto de cuevas. La cueva es mía desde hace 45 años. Es un centro de investigación. Hacemos programas de campo educativos y hemos realizado una serie de estudios. El 60% del subsuelo de Missouri es de un lecho rocoso propenso a socavones denominado terreno cárstico. es el laboratorio natural perfecto para estudiar el modo de detectar futuros socavones. Muchos posibles socavones carecen de entradas a la vista. Pero hay un método para sonsacar secretos directamente de la Tierra usando un milenario componente. El agua. La técnica de rastreo con tinte utiliza tintes fluorescentes para seguir el agua que se filtra a los arroyos subterráneos y por los estratos del lecho rocoso. El rastreo con tinte nos es muy útil para detectar nuevos socavones. Con esta técnica a veces incluso vemos el tamaño de un conjunto de cavidades y a menudo nos encontramos con que se han abierto socavones a lo largo del techo de la cueva. En ocasiones eso nos permite saber dónde se abrirá el siguiente socavón o dónde hay una agrupación de socavones que están siguiendo una trayectoria o una curva de tendencia. Este socavón cercano sirve como orificio de entrada para empezar el proceso de rastreo con tinte. Lo más fundamental que el rastreo con tinte nos dice sobre un socavón concreto es a qué está conectado. ¿Dónde va ese agua corriente abajo? Lo que voy a hacer es echar un poco de tinte fluorescente para mostrar la conexión entre este socavón y las cavidades subterráneas. Es un tinte excelente para rastrear el agua. Es muy detectable y por eso llevo guantes. El límite de detección en muestras de agua es de dos partes por millón. Por eso llevando guantes no contamino después las muestras. Son tintes no tóxicos que dejan una huella exacta con lo que pueden detectarse más tarde por medio de un aparato llamado espectroscopio. Lo echo lentamente en el agua para que se mezcle bien. Entrará en el socavón y en las cavidades subterráneas. Se toman muestras de agua de varios puntos antes de llevarlas al laboratorio para buscar rastros de tinte. Esto que tenemos aquí es una bolsa de carbón vegetal que contiene 4,25 gramos de carbón vegetal activado químicamente. Lo que ocurre es que el tinte impregna el carbón y más tarde podemos analizar el carbón en el laboratorio. Incluso en estas gotitas de agua podemos detectar fluorescencia en dos partes por millón. Una vez reunidos suficientes datos, un mapa acuático puede indicar posibles socavones en un conjunto de oquedades que sería inaccesible de otra forma. El rastreo con tinte a veces nos proporciona información sobre dónde pueden producirse otros socavones porque nos muestra por dónde fluye el agua. El rastreo con tinte se ha utilizado para observar las aguas subterráneas en la proximidad de fábricas, autopistas y líneas de ferrocarril y ha ayudado a evitar catástrofes donde se han descubierto y evitado socavones previamente desconocidos. Actualmente el rastreo con tinte es utilizado en Bowling Green, Kentucky, sede del Museo Cordell, para registrar el curso del agua y localizar socavones potencialmente peligrosos. En Florida los proyectos en curso de rastreo con tinte y de escaneo por láser son muy útiles para hacer mapas más detallados de las aguas subterráneas y de posibles socavones. Igual que los mapas de terremotos que indican fallas geológicas potencialmente peligrosas, estos mapas darían a los residentes de Florida una imagen más clara de los peligros que acechan bajo sus pies. Mientras los científicos trabajan para desvelar el secreto de dónde podría abrirse el siguiente socavón, nuevos hundimientos siguen dando titulares. ¿Están siendo más frecuentes los socavones? ¿Es el ser humano una causa remota? Los socavones no son un fenómeno nuevo en el planeta Tierra. En la antigüedad, la población humana de la Tierra los trataba con gran veneración. Muchas culturas del mundo, como la cultura maya en Centroamérica, fueron construidas en zonas kársticas debido al agua. Había mucha agua, un entorno más bonito y además la mayoría de las zonas de roca caliza son buenas zonas agrícolas. Los mayas veneraban los socavones llenos de agua de Centroamérica denominados cenotes. Eran considerados portales de los dioses y los honraban con ofrendas sagradas e incluso sacrificios humanos. Los seres humanos modernos se asentaron en zonas propensas a socavones por las mismas razones que los antiguos. Agua abundante y buena tierra de cultivo. Pero hoy día, en lugares como el pasillo de socavones de Florida, los socavones parecen estar surgiendo con una frecuencia creciente. Una de las razones es el modo en que el hombre ha cambiado el curso natural del agua de lluvia. Al pavimentar la superficie y dejar una superficie impermeable sobre la tierra, el agua que se filtraba en la tierra e iba al subsuelo se concentra en las acequias de los colectores. Haciendo esto, estamos cambiando el régimen completo de las aguas subterráneas. Con los sistemas de desagüe, las zonas cársticas anteriormente vírgenes se disuelven ahora en el subsuelo creando socavones. Hay que añadir el hecho de que los sedimentos humanos están consumiendo los acuíferos extrayendo agua para beber y para regadío. Todo esto es una fórmula para el desastre. El hombre está utilizando el sistema acuífero y agotando el nivel freático. Estamos construyendo y edificando en zonas más propensas a socavones con lo que estamos padeciendo un aumento de ellos. En el centro de Florida, a 40 kilómetros del lugar donde un socavón se tragó un complejo de apartamentos turísticos, se ha iniciado una guerra sin cuartel para evitar que un barrio residencial acabe engullido. La amenaza es una variedad diferente de socavón. Los catastróficos sucesos repentinos que se tragan casas y coches se llaman socavones de hundimiento de la cobertura porque la cobertura de una cavidad subterránea se derrumba literalmente. Pero hay otro tipo de socavón que ataca con más sigilo. Hay un tipo de socavón llamado de hundimiento del subsuelo que se forma lentamente y tiene forma de cuenco. Esto ocurre a lo largo de cientos e incluso miles de años cuando el terreno se va hundiendo sobre esas cavidades. Los socavones de hundimiento del subsuelo suceden en zonas con un terreno arenoso y permeable. El sedimento se va flitando gradualmente por las grietas del lecho rocoso como la arena en un reloj de arena llenando las cuevas subterráneas. La tierra de encima se va hundiendo gradualmente creando una depresión en la superficie. La lenta formación de los socavones de hundimiento del subsuelo generalmente suelen avisar porque salen grietas en una pared, en una acera o cuesta abrir o cerrar una ventana. Los socavones de hundimiento del subsuelo pueden volver inseguras grandes zonas desarrolladas como este barrio en el centro de Florida. Hoy ha llegado un equipo para intentar estabilizar el subsuelo y prevenir posibles daños en estas casas. Tras realizar una exploración geológica para encontrar el lecho rocoso estabilizan el terreno inyectando mortero una fórmula especial de cemento gris fino. Es importante saber que el mortero no es como el hormigón no se fragua tanto. Una vez inyectado en el terreno se afirma y no fluye. Pero no necesariamente tiene la consistencia de esta acera de hormigón. Dependiendo del tamaño del socavón el remedio puede requerir de 100 hormigoneras para bombear suficiente mortero. Las tuberías están conectadas en secciones de metro y medio e introducidas en la tierra a intervalos regulares. Lo que estamos haciendo es bombear mortero. Esa manguera está conectada a la hormigonera y luego se conecta a la tubería de inyección del mortero. El mortero es entonces bombeado a través de tuberías de acero de 8 centímetros bajo la estructura donde fragua y se une con la tierra para prevenir futuros hundimientos. Este es el aspecto del mortero. Se parece al cemento pero no es tan conglomerado. Lleva cemento Portland, cenizas y arena pero es muy fluido. Cuando las tuberías encuentran una presión en contra se sabe que se ha llenado una zona hueca. Entonces el mortero se concentra en la tubería y sale fuera. El 99% de los trabajos de mortero que hemos realizado y certificado ha solucionado el estado del socavón a la primera. Cuando un socavón es solucionado con éxito los edificios vuelven a ser habitables y el terreno con mortero permanecerá estable indefinidamente. Aunque un socavón rellenado no se abrirá eso no significa que no pueda producirse otro socavón cerca. ¿Qué guarda el futuro para lugares como Florida? La respuesta podría estar en este antiguo lugar el socavón más profundo del planeta. El hombre moderno ha descubierto el riesgo de vivir sobre terreno kárstico. Un tipo de lecho rocoso poroso que suele ser de roca caliza. Si las calles y los edificios siguen siendo engullidos en lugares como Florida ¿qué futuro les espera? Podemos vislumbrar un futuro lejano en el sur de China donde hay un paisaje cárstico mucho más antiguo. Esta es la gran cuenca de desagüe de los ríos Yangtze y Pearl. Parece un valle de montañas solitarias pero guarda un secreto. Hace tiempo esto fue roca caliza sólida de miles de metros de espesor. Estas montañas fueron creadas por socavones. Son los restos que quedaron cuando todo se derrumbó y se disolvió. Tiene montículos altos y puntiagudos denominados torres y tiene una llanura plana y abierta que posiblemente fuera el suelo de antiguas cuevas o de antiguos socavones que surgieron aquí probablemente antes de la edad de hielo o antes de otros cambios climáticos que trajeron consigo más lluvias. Cuando el hielo y la nieve se derriten el agua llega aquí y disuelve la roca caliza. Estos emblemáticos montículos se llaman torres kársticas. Se formaron hace 10 millones de años cuando antiguos mares retrocedieron y grandes placas tectónicas chocaron entre sí. Los depósitos restantes de roca caliza eran de miles de metros de espesor. hay algunos cuadros chinos de paisajes que parecen paisajes ficticios pero no lo son. Ese era el aspecto de la topografía en algunas zonas kársticas. No hay mayor prueba de lo que creó este paisaje que esto. El socavón conocido más profundo de la Tierra. es 65 veces más ancho que el socavón de Florida que se tragó a Jeff Bush. El mayor socavón que conozco está en China y se llama la Fosa Celestial. Tiene casi 600 metros de diámetro y unos 300 metros de profundidad. En chino la Fosa Celestial se llama Tianquen y fue descubierta a finales del siglo XX. El término Tianquen es ahora utilizado para describir cualquier gran socavón que exceda de los 100 metros. Las torres kársticas de China son un ejemplo extremo de lo que ocurre con el tiempo en zonas propensas a socavones. En un futuro lejano partes de Kentucky y Florida también seguirán hundiéndose y erosionándose. La colina donde está situado el Museo Corvette podría algún día estar rodeada de valles de terreno hundido por socavones. Durante milenios los socavones han sido un elemento natural del paisaje en todo el planeta. Ellos y el sistema de cuevas se conectan para que el agua siga fluyendo y circulando por el planeta azul. pero es un pequeño consuelo para las familias cuyas vidas se parten cuando el suelo se abre. En Florida los vecinos del barrio de Jeff Bush viven atemorizados de que pueda volver a suceder y aunque quieran marcharse no pueden. no pueden. Llevo viviendo aquí 29 años desde que ocurrió no podemos ni vender la casa. Lo estoy intentando pero no me pagan nada. Aunque gran parte del planeta está construido sobre terreno cárstico no hay duda de que hundimientos así seguirán siendo una amenaza para la humanidad y mientras la gente continúe vaciando los acuíferos subterráneos e interrumpiendo el curso natural del agua de lluvia los titulares estarán llenos de más y más historias sobre un terreno firme que repentinamente se convierte en un terrorífico socavón socavón